Te desplegás y ya colgás la ropa. Es instantáneo. Espectacular. Fíjate cómo es. Este es el tendedero Telepack 70 de Jimmy. Estructura de plástico, los caños de aluminio, totalmente inoxidable, resistente a la intemperie y lo podés colocar en dos lugares porque viene con doble juego de fijaciones. Gracias. Gracias.